La Norte ha jugado con una tática ofensiva y bien organizada contra la defensa de la defensa de la hongariana. El pivote está en la zona central, entre la defensa de la derecha central y la defensa de la derecha. Esta posición básica ofensiva da una gran ventaja a Noruega, un 3 contra 2 en el lado izquierdo. Hay una cruz entre la derecha y la derecha, que pasa hacia la derecha. El pivote se mueve directamente hacia la derecha, recibe la bola de atrás y tiene varias posibilidades. Pasa hacia el pivote o hacia la derecha. El pivote se mueve hacia adelante, dentro de una brecha abierta directa y sucede para hacer un gol. El pivote se mueve hacia la derecha. El pivote se mueve hacia la derecha.